Siguen hablando de nuevos equipos que están haciendo ya ofertas formales por Benjamin Sesco, ya conocíamos al PSG y al Chelsea, pero que el Manchester United ahora también habría enviado una oferta formal por Benjamin Sesco, que decidirá, como ya sabíamos, su decisión la próxima semana. Veremos a ver qué va pasando, parece que se va a quedar en el Salzburgo hasta 2023, aunque no se puede descartar absolutamente nada. Ya tres equipos como el PSG, Manchester United y Chelsea han hecho ofertas por el jugador, los cuatro equipos que estaban sonando eran estos tres más el Real Madrid, que de momento no se conoce si ha hecho una oferta por él o no, pero como bien comentan por aquí, también podría decidir quedarse, ya que el Salzburgo no está dispuesto a venderlo en este mercado de verano. Esto obviamente dependerá de las ofertas que lleguen, de las cantidades y demás, pero podría quedarse en el Salzburgo esta temporada si así decide, obviamente, también el jugador. Veremos a ver qué pasa la próxima semana, que parece que será bastante clave con su decisión y si el Real Madrid acaba haciendo una oferta formal o no por su fichaje.